Hoy tenemos aquí a Mark que va a hacer una bañera y con Mark os vamos a enseñar la primera ballerita que se puede hacer cuando los papás tienen por primera vez un bebé que suelen tener mucho miedo a la bañera. Va muy bien colocarlos aquí en una trumona que la bañera ya pudo tener incorporada sin utilizar agua, sin utilizar jabón, no tenemos nada a mano, solamente agua, bañera y bebé. ¡Qué Mark! ¿Cómo estás? ¡Tan bien! ¡Qué gusto, ¿verdad? Es la forma más fácil de bañar a un bebé en sus primeros baños para los papás primerizos. Lo que conseguimos con este tipo de baño ahora es que los papás puedan estar muy tranquilos y solamente ocuparse de mojarlo. Así. Bien, Mark está muy tranquilo y está muy contento. Muy bien, Mark. Este sería el primer baño de un bebé en primer día para unos papás primerizos. Olvidaros del jabón, olvidaros de las esponjas, simplemente bañera, una bañera que tenga un poco de amaquita, que estéis cómodos y que podáis simplemente practicar vosotros el primer baño. Muy bien, Mark. Muy bien, Mark. Fantástico. Le vais mojando, con la manita y ya está. Este sería el primer baño del bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!